Marvin Chávez, oriundo de Golfito, es el nuevo jefe de la delegación policial en el cantón de Pérez Celedón y se hizo presente al Consejo Municipal con el fin de exponer la disposición para trabajar. Mi nombre es Marvin Chávez Mesén, vivo en Paso Canoas, zona sur y nací en Golfito. 38 años de estar en la Fuerza Pública. Y a partir del primero de agosto fui nombrado como jefe del cantón de la policía de aquí de Pérez Celedón. Agradecerles a este Consejo, bueno a doña Adriana que le mandé el oficio solicitándole el espacio, a don Hans Cruz, a la señora vicealcaldesa que está por ahí, doña Rosy, que muy gentilmente me han dado su apoyo para estar hoy acá. Entonces, de mi parte me pongo a las órdenes de ustedes como Consejo, a la alcaldía, a la vicealcaldía y también a la comunidad porque nosotros los policías nos debemos a la comunidad. Considera importante el trabajo en conjunto con la municipalidad, por ejemplo con el programa de Sembremos Seguridad. A futuro vendré ya con una presentación, hablarles cómo vamos trabajando la parte operativa y un sinfín de actividades. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con un nuevo modelo preventivo de gestión policial que se vive en dos estrategias, que es Sembremos Seguridad y No Demandantes. El tema de Sembremos Seguridad lo trabajamos muy de la mano con las municipalidades. Entonces, de ese tema voy a venir muy pronto a hablarles a ustedes acá, a traerles una presentación, ya con mi opinión, una presentación ahí bonita. Pero de mi parte, para no quitarle más espacios, de verdad, muchas gracias por este espacio que me brindaron hoy acá. Por allá creo que está mi comandante Óscar, que es el jefe de toda la región, acá región 7, él es el comandante Óscar Jiménez. El oficial espera pronto brindar un informe sobre la situación cantonal.